¡Chicos! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Chicos! ¡Mira dónde estamos! ¡Morimos! ¡Ya lo vamos a subir! ¡Está bien nervioso! ¡Está de tamaño! ¡Toma! ¡Aaah! ¡No importa! ¡Tengo miedo! ¡Miren! ¡Aguien me ocurre! ¡Tiene una cuerda que estira! ¡Me da un poco de miedo! ¡Tiene que... tengo miedo! ¡Qué quiero que bruma esto! ¡Que no me gusta! ¡Mi corazón va un poco rápido! ¡Porque tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está saliendo! ¡Porque tengo miedo! ¡Aaaaaaah! ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido, chicas!